¿Predicciones en cuanto a quiénes no alcanzan el 3% el próximo domingo 4 de junio? Digo el 3% porque ese es el porcentaje que tendrían que tener para mantener registro estatal. No le alcanza MSN, no le alcanza Verde, no le alcanza PRD. Néstor. Igual que el doctor, nada más tengo duda, digamos, técnica en el Verde, porque yo sí creo que mucha gente va a votar por Lenin, y no sé si, considerando lo que decías que no ha llegado ningún escrito, alguna solicitud formal del Verde hacia el órgano, entonces la candidatura sigue vigente, ¿no, Borges? Comparto esos tres, no llegan al 3%. El que veo con mayor posibilidad es al PRD. Siento que puede llegar ahí algún tipo de acuerdo bajo el agua. Yo pienso que Movimiento Ciudadano, por todo lo que ya platicamos, MSN y el Verde, parece que no alcanzan el 3%, y en el PRD tengo mis dudas, creo que pudiera ser que alcance el 3%, ya veremos.